¿Por qué te burlaste de mí, pichoncito? No quiero volver a verte A ti te digo, DJ Flow ¡Ajá! No quiero volver a verte Que Dios te aleje de mí Te deseo mucha suerte Aunque llore yo por ti Me corté una cerveza Para calmar mi dolor Las penas que ahora siento Las borro con un licor Me corté una cerveza Para calmar mi dolor Las penas que ahora siento Las borro con un licor Te olvidaré Te olvidaré Te juro pronto Te olvidaré Y tomaré Y tomaré Porque te quise Más tomaré Te olvidaré Te olvidaré Te juro pronto Te olvidaré Y tomaré Y tomaré Y tomaré Porque te quise Más tomaré Y para que lo bailen todos los pichoncitos En tu mirito musical Sentimiento Te caro la enzimas Jajajaja ¡Uh! Jajajaja 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 Séptalo Jajajaja No quiero volver a verte, que Dios te aleje de mí Te deseo mucha suerte, aunque llore yo por ti Mejor de mí una cerveza, para calmar mi dolor Las penas que ahora siento, las borro tu licor Mejor de mí una cerveza, para calmar mi dolor Las penas que ahora siento, las borro tu licor Te olvidaré, te olvidaré, te juro pronto Te olvidaré, y tomaré, y tomaré Porque te quise, más tomaré Te olvidaré, te olvidaré Te juro pronto, te olvidaré Y tomaré, y tomaré Porque te quise, más tomaré Y tomaré, y tomaré Y tomaré, y tomaré